Fusión hípica les llega por cortesía de Centro Hípico Inca B, revista HBD Hipismo Venezolano al día, Club Social y Deportivo La Churuata, Vox Express. que es uno que de repente en velocidad podía hacer carrera acá, pero ya Valmicron se lo ganó. Y hay varios ejemplares en esta carrera que van a debutar, que antes hacían campaña en Caracas, pero no vienen con Briseos, Fasalai no le conseguí Briseos, Bagatelle que reaparece sin Briseo, hace 85 días el último Briseo, Aysparsi ya viene corriendo, Señor Fidel en Caracas, el último en Caracas antes de correr contra Ganja 14. Así que yo creo que por el momento Valmicron se lo vuelve a ganar en esta primera carrera del programa. En el puesto de pista que le ha correspondido, según el programa oficial, a ligar Venezuela hoy en el 5 y 6, que está acumulado, el 5 y 6 es lo nuestro. Vamos a ver qué pasará, listos, a correr, la partida es mala para Gran Gustavo, Queda en el último, en el penúltimo, Campo Verde, rápidamente por el centro de la cancha, Futuro Estelar, a buscar el primer lugar, Fasalai viene hacia el segundo, en el tercer puesto corre Aysparsi, en el cuarto corre Señor Fidel, en el quinto lugar viene metiéndose el caballo Valmicron, posteriormente Gran Gustavo, enseguida Campo Verde, luego Bagatelle, y se está quedando el Partillano, en el último lugar a unos 20 cuerpos, está dominando por la parte central de la pista el caballo Aysparsi, en el segundo corre el caballo Fasalai, en el tercero quedó Futuro Estelar, en el cuarto lugar corre One Way, en el quinto Valmicron, enseguida Señor Fidel, los demás andan bastante lejos, descabezado por el caballo Campo Verde, Fasalai está dominando el número 10, allá viene Valmicron desde el segundo lugar, en el tercer puesto viene quedando el caballo Aysparsi, en el cuarto lugar corre One Way, cuando ingresaron en la recta final, interesante la competencia, Valmicron por el centro de la cancha contra Fasalai, que está en la punta, Valmicron a la carga contra Fasalai, en el tercer puesto corre el caballo One Way, del primero al tercero, en el medio, cuarto está dominando Fasalai, el número 10 a la carga, Valmicron por fuera, emparejó Valmicron y ganó segundo Valmicron, segundo Fasalai, tercero el Gran Gustavo, cuarto muy apareado Juan Way, junto al partillano, luego el caballo Bagatell, enseguida Señor Fidel, más atrás el caballo Futuro Estelar, en el penúltimo Campo Verde, y en el último lugar el caballo Gran Gustavo, el número 4. Estado, está en una bonita carrera, Valmicron seguro, Valmicron, con los colores del estúl, Valmicron, gana la primera competencia del programa, emocionante del primer. Esperando el mejor momento para la salida de esta carrera, se dio la partida en la segunda carrera del programa, Coppel Valentín tiene problemas, queda en el último lugar a ocho cuerpos, Trata de avanzar por la parte interior, con bastante fuerza el caballo Misteroli, y también Boccatoni, Boccatoni se viene a la delantera, Boccatoni saca dos cuerpos, mientras que American White corre ahora en el segundo puesto, en el tercer lugar está avanzándose el Caribe, en el cuarto Misteroli, en el quinto Sakuraba, luego están quedando Grand Father, mientras que por la parte interior el caballo Spavento, Newstar queda en el penúltimo, y Coppel Valentín anda en el último lugar, en la segunda carrera del programa, con Boccatoni dominando la carrera, American White avanza por la parte interior y por fuera Misteroli, que es el que más corre, por la parte central, acercándose al puntero Boccatoni, Boccatoni en la delantera, en el segundo Misteroli, American White corre en el tercero, Trata de avanzar a Sol Caribe por la parte más abierta, en plena recta, Boccatoni trae buena ventaja de tres cuerpos, aproximadamente cuando faltan aproximadamente 200 metros para la llegada, Boccatoni en la delantera, Sol Caribe atropella con Misteroli, por la parte de afuera, Boccatoni dominando, Sol Caribe viene avanzando fuerte por la parte exterior, Sol Caribe cerquita del puntero, pero Boccatoni todavía mantiene ventaja, Boccatoni adelante, aquí está la llegada, ¡Galó Boccatoni! Sol Caribe en el segundo, Spavento al final al tercero, Misteroli se quedó cuarto, Sakura en el quinto, luego el caballo Newstar, luego el ejemplar número nueve, Chevy Proudler, luego quedan American White con Coppel Valentín, en los dos tordillos en los dos últimos lugares, amigos, la victoria entonces, para el caballo Sol Caribe, imponiéndose con fuerza, así que aquí está la llegada de esta prueba, Están todos en sus respectivos puestos, el señor juez, esperando que estén debidamente acumulados, ¡Listos! A correr y ligando, tu ejemplar favorito, la partida es bastante pareja, rápidamente, Son Camber, High Heel, por el centro de la cancha, van a buscar el primer lugar, está dominando el caballo High Heel, en el segundo lugar, corre por la parte central de la pista, el caballo Son Cap y también High Heel, enseguida corre el caballo de Minor Boss, enseguida viene metiéndose hacia el maní, del primero al cuarto lugar, hay tres cuerpos, enseguida corre Mike Will Strong, posteriormente viene avanzando el caballo Victito, luego Prosecco, en el penúltimo conde de Siruele King Reiter, está a unos doce cuerpos en el último lugar, está dominando la competencia, por la parte central de la pista, el caballo Son Cap adelante, Son Cap adelante, en el segundo lugar viene avanzando, por la parte exterior de la pista, el caballo de Minor Boss, en el tercer puesto quedó, el caballo High Heel, en el cuarto hacia el maní, está dominando Son Cap, a de Minor Boss, que corre segundo, en el tercer puesto corre High Heel, en el cuarto lugar viene avanzando, el caballo Victito, cuando viene girando, así la última curva, Son Cap dominando a de Minor Boss, que viene presionando, por la parte exterior de la pista, en el cuarto lugar viene mejorando, el caballo Victito, y también Prosecco, por la parte exterior de la pista, está pasando Victito, la carga High Heel, y viene volando Prosecco, por la parte exterior de la pista, pasó Victito, dominando, Prosecco a la carga, domina Victito, y ganó Victito, segundo Prosecco, en el tercero Son Cap, cuatro High Heel, quinto de Minor Boss, en el sexto lugar hacia el maní, enseguida, el caballo Conde de Ciruela, luego May, Will Strom, King Reiter, en el último lugar, el caballo Victito, el número cinco, el gran Victito, logró sostener al del Ray Gun, Prosecco, que venía fuerte, por la parte exterior de la pista, gana el cinco Victito, número cinco, ahí están las pantallas, de INH Televisión, cinco en el primero Victito, 23, 2, 47, 1, 74, 4, y el tiempo final, 88 segundos, el cinco es de un clasic, un ejemplar que también, 644, 4 de mantenimiento, ya él mejoró, o sea, ya él dijo que sí. Bueno, y en los vanos, yo veo esta primera válida, con tres ejemplares, primer término, número cinco, este era un clasic, ya lo he mencionado, un caballo de los más pares de la carrera, su yoke, sus últimas cinco, ha corrido tres, ha tenido un cuarto, un quinto y un segundo, ya lo conoce muy bien, a la perfección, en su última, se perdió, con un caballo, venía de Caracas, llamado Optimus Back, y se me olvidó, se vio muy bien, llegando a cinco cuartos. Desde el hipódromo de Valencia, oye, esta conexión, desde el hipódromo de Valencia, se dio la partida, mis amigos, en la primera de las válidas, para el juego de cinco y seis, el caballo Monet, tiene muchos problemas, se quedó en el último lugar, este caballo, mientras que viene, por la parte de afuera, Roberto R, a dominar claramente, al caballo Valvisón, que corre en el segundo puesto, Elías Viana, ahora por fuera, para el tercero, mientras que en el cuarto lugar, trata de avanzar, por la parte interior, en el caballo Super Tornado, y Don Gandola, se incorpora, corre en el quinto lugar, está restando ahora, dominándoles la competencia, el caballo Roberto R, Roberto R, con mucha ventaja, hasta siete cuerpos de ventaja, Valvisón mantiene el segundo, Don Gandola trata de acercarse, por la parte central, también viene avanzando, con bastante fuerza, Terium Classic, que pasa al tercero, Elías corre en el cuarto, Super Tornado, corre en el quinto, y también Huracán Diego, por la parte interior, pero viene escapado, anda sin jinete, dejó el jinete, el ejemplar, Roberto R, pasa a dominar, la carrera Valvisón, por la parte interior, y avanza por la parte externa, también con bastante fuerza, el ejemplar, Terium Classic, Terium Classic, contra el caballo Valvisón, Terium Classic, dominando la carrera, Super Tornado, trata de avanzar por fuera, y también Huracán Diego, que corre ahora afuera, pero Terium Classic, está dominando, la primera válida, para el juego de cinco, y seis, últimos esfuerzos, por la parte interior, para Super Tornado, Terium Classic, le ganó la primera válida, del caballo, Terium Classic, Super Tornado, en el segundo, en el tercer Huracán Diego, en el cuarto, está arribando, el caballo, el gran Larry, luego, está arribando, los ejemplares, siguiente, el ejemplar, Elías, junto con Mone, que alcanzó el grupo, el caballo, Don Gandola, también el ejemplar, el gran Larry, y Balbisón, arribó, en el último lugar, gran Paulina, la que está, paridita, la que está corriendo, en sus últimas, uno, dos, tres, cinco actuaciones, tiene, dos primeros, y tres segundos lugares, en distintas distancias, ahora, en este tiro, de mil cuatrocientos metros, ya tiene, once actuaciones, un solo primero, pero cinco segundos lugares, o sea, siempre allí, en la pelea, hay dos terceros lugares, esta yegua, no le conseguí, el liceo, trabajó hace 22 días, estamos con esta número, tres, gran Paulina, creo que la yegua a vencer, la más pareja, la que viene de correr, escoltando a la yegua, gran Fortuna, en la Copa Quimalva, se vio muy bien esta yegua, pero en dos menos a más, ahora vamos a ver con el Joaquín Polina, creo que esta va a ser, el uno, nueve de la carrera. Favoritos, en este caso, favorita, porque son yeguas, te ves, simultáneamente con la multitransmisión de INH Televisión, listos, a correr las participantes de esta competencia, la alargada es perfecta, perfume de mujer, por el centro de la cancha, Valerosa, Diosa Queen, y por fuera, Princesa Furgal, hay hasta cinco yegua, buscando el primer lugar, domina afuera, Princesa Furgal, perfume de mujer, corre segunda, Diosa Queen, tercera, cuarta, Valerosa, en el quinto, corre Morena Mía, enseguida corre Yacarta, luego Queen Elena, en el penúltimo, se está quedando, la yegua Italian Music, y se está quedando Gran Paulina, a unos doce cuerpos, en el último lugar, está dominando Princesa Furgal, la competencia, Valerosa, corre segunda, en el tercero, Diosa Queen, cuarta Morena Mía, en el quinto, quedó perfume de mujer, enseguida Queen Elena, más atrás, trata de avanzar, Italian Music, luego Gran Paulina, Yacarta, está unos ocho cuerpos, en el último lugar, el número uno, está dominando la competencia, ahora Queen Elena, viene presionando, junto a la yegua, Valerosa, se torna interesante, la competencia, otra que trata, de meterse en la candela, es la yegua Gran Paulina, por la parte central, de la pista, Gran Paulina, está en la punta, en el segundo lugar, quedó Morena Mía, en el tercero, Queen Elena, en el cuarto, Diosa Queen, cuando ingresaron, en la recta final, Gran Paulina, la de la estorra, y Dan, está dominando la competencia, en el segundo lugar, corre, la llevo a Diosa Queen, en el tercer puesto, Queen Elena, porque Gran Paulina, la de la estorra, y Dan, está firme, sólida en la punta, y a esta la alcanzan, después de la raya, no puede perder, y Gran Paulina, y ganó Gran Paulina, segunda Diosa Queen, tercera Diosa, Queen Elena, cuarta Morena Mía, quinta Yacarta, sexta, arribó, la llevo a Princesa Furgal, séptima, perfume de mujer, en el octavo, Italian Music, novena y última, valerosa, llegada super exacta, vamos, llegada super exacta, del primero al último, y ahora vamos a los estudios, Vox Express, tu tienda online, de confianza, compramos, y te hacemos llegar, los productos, de tu preferencia directo, desde los Estados Unidos, a Venezuela, entregas personalizadas, en Valencia, San Diego, Huacara, y San Joaquín, envíos, a nivel nacional, Vox Express, siempre contigo, de partida, en sus puestos, mis amigos, jornada hípica, se dio la partida, en la tercera válida, para el 5 y 6, mala, para Princesa Carola, queda última, Bella Nicole, también parte mal, queda en el penúltimo lugar, viene Caribean Smart, por la parte interior, y Paula Princess, por fuera, le plantea lucha, Celestial Woman, también trata de avanzar, por la parte interior, luego se está incorporando, Graciela Forever, la tornilla Princess Bray, luego River Gold, está tratando, Vicky My Friend, de avanzar, luego está corriendo, por la parte, Bella Nicole, dominándoles, la carreva, Caribean Smart, en la tercera válida, para el 5 y 6, Celestial Woman, corre en el segundo, acomodada, Graciela Forever, corre en el tercero, Paula Princess, corre en el cuarto lugar, luego está tratando, de avanzar, por la parte interior, la llegó a River Gold, Caribean Smart, dominando la carrera, Graciela Forever, por la parte exterior, Celestial Woman, por la baranda, cuando entraron ya, a la recta final, Caribean Smart, domina, pero Graciela Forever, corre fuerte, por la parte externa, con bastante fuerza, también trata de avanzar, la llegó a River Gold, y la Elizamar del Valle, también avanza, por la parte exterior, Elizamar del Valle, contra la puntera, Graciela Forever, en la delantera, Graciela, y también Vicky My Friend, Vicky My Friend, por la parte exterior, Vicky My Friend, está pasando, y también por la puerta, la número dos, la llegó a Darfénix, pasó por fuera, contra Vicky My Friend, que grandes alternativas, en la carrera, Darfénix, en la raya, contra la llegó a Vicky My Friend, que en los 50, parecía la ganadora, y bueno, el final es fotográfico, realmente, la restante, Elizamar del Valle, atropellaron, con Graciela Forever, Mayaka también, y luego, la llegó a mi bella, Nicole, Celestial Woman, Caribe Smart, está Princess Bray, en los últimos lugares, junto con River Gold, y la llegó a Paula Princess, que arribó, en el último lugar, y la llegó a Paula Princess, 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 Sansón, después de Gran Trueno yo siempre he dicho que la condición de Sansón o al menos los trabajos son bastante buenos él viene con el último 1.067, 2.4 en silla muy bien para este ejemplar Sansón va a correr la línea de este servidor Gabriel Ville en la boda de la cancha va a ser este número 3 Sansón ya lo he comentado por Jell, después de Gran Trueno yo creo que este es el que cayó a ganar viene con dos trabajos para la carrera le comento el primero, de hace 15 días fue igual 643.3, 856.3 con remate de 13 siguió los 1.069.4 para el 639.3 en silla super cómodo este ejemplar sin hacerle nada es uno de los que poco viene trabajado para la carrera yo creo que el tren de carrera se le va a dar, va a salir mucha velocidad adelante, power índice, todo un montón shooter, pinturero va a salir velocidad y es lo que tiene que venir quinto, sexto y cerquita en la curva hacer correr y puede ser suyo a la carrera yo creo que esta va a ser mi auténtica línea para el 5 y 6 valenciano este número 3 Sanzón, la línea de Gabriel Viña la una de la cancha y así se la dedica para este día sábado listos, ligando y a correr en el clásico batalla de Carabobo pinturero Schürer van a buscar el primer lugar en el tercer puesto viene a San en el cuarto Station Flying en el quinto corre por la parte interior a Ayacucho enseguida viene metiéndose Starring en el penúltimo se está quedando Sanzón y Campo León está en el último lugar está dominando pinturero con una buena ovación del público presente en el segundo corre Schürer en el tercer puesto viene avanzando el ejemplar Ayacucho en el cuarto Station Flying en el quinto corre Tukimontón en el sexto corre Starring enseguida viene corriendo a San Sanzón y Campo León cierra unos 12 cuerpos en el último lugar clásico batalla de Carabobo cuando están girando la primera curva pinturero adelante Ayacucho corre al costado en el segundo en el tercero Station Flying en el cuarto corre Schürer en el quinto Starring enseguida Tukimontón más atrás corre el caballo Sanzón Campo León y a San cierra unos 15 cuerpos en el último lugar 23, 4 y 49 3 los 800 metros cuando está pasando Ayacucho Ayacucho adelante en el segundo corre Pinturero en el tercero Station Flying en el cuarto lugar viene avanzando por la parte exterior el caballo Tukimontón enseguida corre el ejemplar Starring más atrás corre el caballo Sanzón Campo León y sigue a San en el último lugar es la emoción del clásico batalla de Carabobo Pinturero adelante en el segundo lugar sigue insistiendo Ayacucho pasó Ayacucho ya rodó el guinete del número uno el caballo Starring sigue en Pinturero y el caballo Ayacucho peleando por el primer lugar en el tercer puesto viene avanzando el caballo Tukimontón en el cuarto mejora Sanzón cuando vienen a terrenos de la última curva Pinturero por dentro y por fuera el caballo Ayacucho están peleando el emocionante clásico batalla de Carabobo Ayacucho dominando allá viene Sanzón desde el tercer lugar y en el segundo lugar corre el caballo Pinturero Ayacucho Sanzón viene fuerte por la parte central Sanzón contra Ayacucho Sanzón por dentro inmenso y a este a este lo alcanzan después de la raya ganó el clásico Sanzón segundo Ayacucho tercero Pinturero en el cuarto el caballo Tukimontón en el quinto Azán enseguida Campo Leones y Station Flight en el penúltimo y último el caballo Schürer porque rodó el jinete del caballo Sturring en línea doble también hoy con este número uno es Cury el que presenta el entrenador Cisneros que lleva Gian Carlos Arguello tiene ocho trabajos para la carrera se viene muy bien este ejemplar que pertenece Henry Trujillo que es uno de los más parejos de sortear el puesto de partida que es el único escuello que yo veo que tiene para su reaparecida va a contar en los finales partida de la quinta válida para el juego de cinco y seis está teniendo problemas Scooby se viene quedando ahora en el último lugar en el penúltimo queda Unstoppable viene por la parte de afuera King Sebastian a la lucha con King Jesús por la parte central ahora viene Gran Montañez por la parte interior mientras que ahora Caribbean Sonder está en la lucha para el cuarto lugar en el quinto corre Thermol igual luego al caballo consulato se recupera Unstoppable está corriendo Gran Poseidón luego y continúa Scooby en el último lugar en plena recta opuesta y estrecha las posiciones del primero al penúltimo hay solo cuatro cuerpos Caribbean Sonder por la parte interior King Sebastian por fuera también se incorpora Gran Montañez por la parte interior igualmente Son cuatro caballos alineados por el primer lugar tiene algo de problema Gran Montañez que retrograda un poquito mientras que continúa en el último el caballo Scooby está Thermol tratando de avanzar por la parte de afuera pero King Sebastian está en la pelea pero Thermol y ahora está dominando la carrera Thermol y en la delantera mientras que viene avanzando con su lato Unstoppable por la parte interior Unstoppable va a girar la curva y va a tomar la punta ahora mientras que Gran Poseidón también trata de avanzar por la parte interior Gran Poseidón con fuerza contra Thermol y Thermol y en la delantera Unstoppable por segunda línea estrecha las posiciones fuertes y ahora también tratará King Sebastian avanzar por la balanda dominando por la parte central y uno que viene atropellando es Consulato por el centro y también Scooby Scooby es el que más corre por la parte de afuera Scooby los pasa como poste y pasa a dominar la carrera y les ganó Scooby el número uno en el segundo lugar mis amigos muy estrechas pues las posiciones llega el caballo Gran Poseidón apareado con Astapo el caballo Thermol y Consulato luego el ejemplar Caribbean Thunder junto con el ejemplar King Sebastian mientras que bueno el caballo King Jesús arribó en el último lugar Revista HBD Hipismo Venezolano al Día el mejor y más completo retrospecto en la actualidad que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos su revista HBD un producto que llegó para quedarse síguenos en nuestra página web www.revista hbd.tk y consulta nuestros planes vamos a colocar el 4 flechamontón viene de 3 selectivas en las últimas 4 carreras flechamontón bajada de agrupación se ha corrido con lotes muy superiores vamos a ver cómo Polina se entiende con esta yegua Escobar increíble a otras de sus compañeros para terminar de completar este llamado la salida la salida es mala para mi Gavido Baño levantó y quedó en el último lugar viene Rinascente por el centro Reigns y One Win Today poniéndole ritmo con flechamontón Princesa Zoe domina ligeramente a flechamontón ya le llego a One Win Today estas tres alineadas una misma línea en el cuarto lugar se viene metiendo por la parte central Mariana en el quinto corre Annie Flower en el sexto a Tabasca después corre Rinascente se recupera un poquitico por la baranda de Rose Queen que anda bastante comprometida con mi Gavido Baño por la baranda en 24 exacto y pisa en el poste de los 800 metros One Win Today domina la prueba Princesa Zoe corre en el segundo flechamontón las aparta entre dos y viene tocando correcta flechamontón en la sexta válida para el 5 y 6 ataca Mariana para el cuarto y están en plena curva de la Panamericana para el quinto comienza a descontar dale gol un poco abierta con Rinascente y están entrando en plena recta decisiva y en 48 4 One Win Today no se entrega y vuelve a la pelea contra flechamontón que domina la sexta válida para el 5 y 6 dale gol surge por el centro para el tercero se va se va se va flechamontón en la sexta válida para el 5 y 6 y que el público me permita comiencen a contar los cuerpos ganó flechamontón segunda Mariana con monimontón cuarta ni flower quinta One Win Today sexta Princesa Zoe séptima Rinascente octava Tabasca novena Bola Nancy décima dale gol décima primera la máquina décima segunda de Rock Queen décima tercera amiga mi dobaño décima cuarta y última Rains corrieron las 14 inscritas dź Storm chima altas chima chima